Yeah, es el Big B, you know, Little Mike, Sociedad del Calibre, 2B, R, G Esa cosita que tienes me excita, me eleva hasta el cielo, soy tu mamacita Sentirte cerca, caricias mi cuerpo, si tu lo prefieres, ahorita me encuero Mi babyguero, tu eres lo que quiero, besame los labios, bebé de mi pecho No hagas preguntas, disfruta el momento, si me desnudas, déjame recuerdos Que tal si estén que te quiero tener, dime de que manera te lo hago saber Esto me encanta, el momento se alarga, por favor no pares, tocame las nalgas Eres grandioso, esto es sabroso, nunca imaginé sentir tanto gozo Llegar al éxtasis y yo arriba de ti, una experiencia más cuando te bailo así Esta noche es opcional, dime que me vas a dar, oh baby, oh baby Esta noche es opcional, dime que me vas a dar, oh baby, oh baby Con un toque y una cagua yo te llevo a mi cama, me gusta darte y cuando tu me das las nalgas Mi posición es por doquiera practicarlas, me excita mucho y cuando usas mini tangas Bésame lento nena, no llevamos prisa, tu tranquilita mientras tu ropa desliza Me gusta besar tu cuello porque tu piel se eriza, no te preocupes esta noche serás mía Sin compromiso solo llévate la fría, llámame cuando tu cuerpo se decida Cuando te pidas del big no seas tímida, si yo sé que te gusta siempre pides más Sigo extasiado de ti y noche sin dormir, teniendo sexo sin parar cuando te veo venir Sé que te gustan diferentes posiciones y lo disfrutas cuando no usamos condones Esta noche es opcional, dime que me vas a dar, oh baby, oh baby Esta noche es opcional, dime que me vas a dar, oh baby, oh baby Llega la noche y tú y yo lo hacemos a solas, y no importa que avance, pasen las horas Quiero estar contigo, descansar en tu cuerpo, quiero tener sexo, lo hacemos a 100% Llega la noche y tú y yo lo hacemos a solas, y no importa que avance, pasen las horas Quiero estar contigo, descansar en tu cuerpo, quiero tener sexo, lo hacemos a 100% Esta noche es opcional, dime que me vas a dar, oh baby, oh baby Esta noche es opcional, dime que me vas a dar, oh baby, oh baby También me vas a dar, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby Quiero ser contigo, descansar en tu cuerpo, con defundidad, amor dollar end Sigue en nuestro propio amor o tu amor o tu amor o tu amor, o tu amor o tu amor o tu amor, o tu amor o tu amor Gracias.